En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. 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 ¿Cuántos ayuntamientos nos ha escogido más? ¿Ahora? Salida neutralizada. Bien. Por delante, bien. ¿Dónde está la lámpara? ¡Ah, ya! ¡Vamos, Adri, para delante! ¡Venga, va! ¿Dónde está la lámpara? ¿Qué quiere? ¿Para avanzar? ¿Cambia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? La ciudad de Guadalajara Recuerda mucho que el primer es de sprint intermedio, el siguiente orden nos sale 75, 52 y 211 Aquí vienen, eh Tato, pase Tira Tato, pase 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 eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria.